El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no aflojará en su lucha contra el huachicoleo. Y todo parece indicar que los simpatizantes están de acuerdo. Miles de mexicanos marcharon este domingo en apoyo a AMLO con pancartas que decían No más robo a la nación, no al huachicoleo. Y me parece oportuno analizar si el gobierno debería autorizar o no a los militares encargados de la lucha ejercer la fuerza contra los huachicoleros para evitar futuras tragedias. Y miren nomás por qué lo digo. Se han registrado distintas explosiones en ductos de Pemex, como la gran tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, con un saldo de 117 víctimas. Por otro lado, explosión en San Juan del Río, Querétaro, dejando un saldo blanco al ser una zona despoblada. Y el día de ayer, que nuevamente se registró una detonación en un ducto de Pemex en Hidalgo, mientras que el gobernador Omar Fayad dijo que al menos tres personas murieron, aseguró que ellos sí eran huachicoleros y los habían agarrado perforando el ducto. Pero estas explosiones y tomas clandestinas deben parar. Y si los huachicoleros no están dispuestos a colaborar en la lucha, ¿de qué manera podría el ejército y la policía evitar futuras tragedias? Ahora, no estoy diciendo que se utilicen las armas, pues debemos evitar a toda costa el enfrentamiento. La vida humana es lo que más debe valorarse y rescatarse. Y ante esta problemática, me parece que hace falta una capacitación especial, una estrategia diferente para que los militares y los policías encargados de la problemática puedan actuar de manera efectiva. ¿No crees? La gran lección de Tlahuelilpan deja en claro que un simple aviso a la comunidad no evitará la tragedia. Y es por eso que existen planes de seguridad alternativos que podrían empezar a emplearse. ¿Tú qué propondrías? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.